Dentro de la biodiversidad hay personajes que viven mucho tiempo, hemos conocido historias de aquellos que conocieron los últimos 100 años de nuestra historia, sin embargo hoy te hablaremos de alguien que ha podido llegar hasta los 300 años de edad, no mide más de metro y medio de altura, aunque en su entorno natural ha habido quienes miden 10 metros, tiene una base gruesa donde almacena agua, su cabellera consta de un penacho de hojas muy delgadas y alborotadas, ¿lo conoces? Es la pata de elefante y aunque su nombre nos recuerda al mamífero de cuatro patas y trompa, es una planta que seguramente tienes dentro de casa o la has visto en muchas partes. Y bueno, son plantas milenarias prácticamente, puesto que llegan a vivir hasta dos mil años una de estas, llegan a crecer de uno a dos centímetros por año en diámetro y en altura también, entonces por eso acá las cuidamos, aparte de que son plantas endémicas, son muy codiciadas también por la gente, son muy codiciadas también por la gente. A esta especie se le conoce con diferentes nombres, pero en general se denominan pata de elefante y en países de habla inglesa la llaman pontel pan. Bueno, aquí localmente se le conoce como monja, en otros lados le dicen despeinada, palma petacona, de aquí por Huatusco también le dicen apachite, que es una palabra náhuatl que seguramente quiere decir agua, porque la característica importante de las carneas es que tienen la base muy ancha, eso es lo que le da lo llamativo para que sea tan atractiva y esté tan demandada a nivel nacional e internacional como planta ornamental. Actualmente se reconocen 11 especies, de las cuales 10 habitan en México y 9 son endémicas de nuestra nación. Su entorno por lo regular son lugares de vegetación seca templada, cálida subhúmeda y templada subhúmeda. En nuestro país nacen en estados como Veracruz, Puebla, Oaxaca y Yucatán. Principalmente está en las regiones semiáridas del país y subtropicales, a veces nos han pedido con mucho mayor detalle que digamos dónde están, nos hemos negado generalmente a decir esto, dado que hay un saqueo bastante fuerte, originalmente veíamos que sacaban planta pequeña o semillas, pero en últimas ocasiones hemos visto que están sacando pues estas que son, si no milenarias, si centenarias. Las especies de este género son ornamentales en jardines botánicos, pero en nuestro país algunas especies son comestibles. Sus hojas son utilizadas para hacer piezas artesanales o adornos ceremoniales, ideales para la creación de sombreros. Debido a características que tiene tales como su crecimiento muy lento, su base totalmente globosa, muy ancha y ser plantas de zonas áridas y semillas de México, hacen que sea demandada en muchos lugares por su valor comercial, aunque en el campo tiene otro tipo de usos como más artesanía, incluso eran puestos de vigía en esta región para cuidar a los rebaños de los coyotes, pero principalmente ahorita se está tratando de comercializar por su valor ornamental. Nosotros calculamos quizá que pudieran tener algunas de estas que dicen que tienen mil años, a lo mejor unos 800, pero en realidad son plantas realmente viejas y que no tenemos todavía el conocimiento para poder recuperar todas estas poblaciones que tenían desde bebés hasta estas adultas. En el momento en que desafortunadamente murieran las adultas, pues quizá podríamos perder todo este recurso de estas plantas tan importantes para México. La pata de elefante llega a tener floración al cumplir los 10 años. Es una planta que le gusta a solearse, por lo que no soporta el frío del invierno. Si tienes una en casa, es recomendable que en temporada invernal la mantengas dentro con calefacción y buena luz. El sistema reproductivo y el despliegue floral de la pata de elefante es basada en la polinización. La maduración de las semillas coinciden con la época de lluvia. Y esta especie es, bueno, son siempre verdes, o sea, van renovando las hojas pero nunca se quedan sin ninguna, porque tienen ahí su cisterna, ¿no? O sea, la base es prácticamente una esponja. Generalmente las encontramos en los supermercados y en los viveros, las tallas pequeñas que tendrán uno o dos años de edad, quizá hasta cuatro, y que todas aparentemente vienen producidas de viveros con permisos. Esto es un problema porque son plantas muy sensibles a los cambios de clima, de suelo, y que si no tienen el manejo adecuado, pues pueden morir y realmente matar o dejar morir ejemplares de mil años o de ochocientos años, pues sí sentimos que es un crimen grande. En México existe una especial preocupación por el cuidado de esta especie, donde el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, SINAREFI, ha creado una red de trabajo dedicada a reconocer a las patas de elefante a través de alternativas de conservación y utilización. Tiene seis objetivos particulares. Generar un diagnóstico del estado de las poblaciones de cada especie. Promover y conservar especies subutilizadas. Conocer el estado de las colecciones que contengan especies de patas de elefante. Proponer alternativas de propagación y producción. Caracterizar las poblaciones de cada especie para detectar aspectos de variabilidad y homogeneidad. Crear y mantener una red multidisciplinaria de investigadores sobre patas de elefante. Se decidió hacer esta red para buscar, en primer lugar, pues conservar este recurso importantísimo para México. Ver su potencial como recurso fitogenético. Caracterizar y hacer el diagnóstico de todas las poblaciones de las especies de bucarnea. Y después buscar técnicas de propagación de diversas formas. Por semilla, por estacas y por cultivos de tejido. Yo creo que todo el mundo tiene una en su casa. O varias, ¿no? Entonces es una planta que se extrae de la naturaleza ilegalmente. Fue uno de los aspectos que nos llamó también más la atención para seguir investigando. Porque creímos conveniente que los resultados de investigación, aparte de que sirven para publicar y conocimiento en general, pues también deben ser devueltos a la gente que nos los proporcionó, ¿no? Hasta el momento se ha logrado mantener la promoción y conservación de la especie, caracterizar las poblaciones para detectar aspectos de variabilidad y homogeneidad. Y se lleva a cabo el diagnóstico de este género con la creación de mapas de distribución de nueve especies. Se realizan protocolos de propagación en viveros por semilla, estaca y cultivo de tejidos. De la especie, este es un tríptico de la especie Bucarnet de Curbata, en donde decimos cuál es su importancia y cuáles son sus datos, o sea, cómo están las poblaciones en campo. Nosotros vamos al campo y hacemos muestreos para saber cuántos individuos hay por población y tener un sexo aproximado. Y actualmente tenemos alrededor de 130 productores de 10 municipios del centro de Veracruz produciendo la Bucarnet de Curbata en viveros. Entonces, en primer lugar estamos tratando de formar un grupo complementario que enfoquemos todos nuestros esfuerzos a trabajar en estos aspectos que hemos mencionado, de conservación, de propagación, de conocimiento científico incluso de la especie. Y la otra perspectiva o la otra proyección que estamos buscando es la de capacitación a quien lo requiera y a quien lo solicite, en los aspectos que nosotros conocemos más. El grupo de trabajo le gusta que lo que investiga sirva para algo, ¿no? Y si puede ser para el beneficio de la gente, pues qué mejor. Es como muy satisfactorio venir a trabajar sabiendo que lo que uno hace le va a servir a alguien, ¿no? La pata de elefante, además de ser un adorno de la naturaleza, podría significar un acompañante de nuestro crecimiento físico y emocional. Entre otras cosas, nos deja una gran lección que como su fruto debemos ahorrar en tiempos de bonanza para momentos de crisis. Para momentos de crisis. La pata de elefante, además de ser un adorno de la naturaleza, podría significar un Gracias por ver el video.